Los empleados de Amazon son vulnerables a cualquier número de lesiones, incluyendo lesiones por movimientos repetitivos, por el uso contuino de los brazos, las manos y la espalda, lesiones por la operación de maquinaria pesada, lesiones por la caída de cajas y objetos de los estantes, lesiones en los receptores de inventario, esguince o tensión muscular debido a la elevación de objetos pesados como cajas de cartón y cajones. Los camioneros se enfrentan a peligros únicos por los viajes por carretera y un estilo de vida sedentario. Aquí en Sandoval Law Firm comprendemos las frustraciones que enfrentan los trabajadores lesionados desde el momento en que se lesionan.